Abel Martínez, el Presidente de la República, aunque está en el trabajo de Presidente, sigue presente en muchos lugares. Parecería que independientemente de los discursos de las candidaturas presidenciales, parecería que está tomando fuerza la posibilidad de una alianza opositora a nivel municipal y congresional. Esa idea de José Fran, de un frente opositor que incluiría al PLD, al PRD y a la fuerza del pueblo, parece que está tomando fuerza. Parece que los tiempos que implicarán tomar decisiones sobre esto no son febrero. Febrero es la elección. Los partidos tienen, antes de que concluya el mes de mayo, si no estoy equivocado, o los primeros días de junio, que es cuando ya se proclama la apertura de la campaña interna, los partidos tienen que identificar qué candidaturas irían alianzas o se reservarían para alianzas, para que la gente no trabaje en balde. Entonces estaríamos hablando que esto pudiera producirse, si ha de producirse en los términos que Peñagua lo ha concebido y que parece que ha calado en sectores de la dirigencia media, sobre todo, y hasta alta, de ambas organizaciones políticas, de la fuerza del pueblo y del PLD, con el PRD incluso trabajando también en esa dirección, con Miguel Vargas trabajando en esa dirección, en una alianza en la cual se identificarían las candidaturas uninominales a nivel municipal y a nivel congresional. Estas son candidaturas a alcalde y a director del distrito municipal, que son unas 350 o más en total, y candidaturas a senador o senadora, ¿verdad?, que también son las 32 que existen ahora mismo. Y esas se identificarían a quienes se asignarían como partido político. Las candidaturas plurinominales, como diputados, regidores o concejales del distrito, no irían en esa alianza, como tampoco irían las candidaturas presidenciales, que también cada partido correría con ellas, pensando en ya un posible acuerdo, si fuera el caso, y se diera la situación en una eventual segunda vuelta. Y eso tendría que darse, si se va a producir, repito, en los próximos 45, no creo que ni siquiera 60 días llegue. Tendría que ser antes de ese tiempo. No sé cómo se dará eso, en el caso, por ejemplo, del PLD, que tiene a su principal líder del país fuera, que es Danilo Medina, en una situación de recuperación de su salud, que no pudiera estar, digamos, dirigiendo ese proceso. Eso, pero hay figuras que tienen peso específico en el partido y liderazgo, el mismo candidato presidencial, el secretario general, el jefe de campaña. Hay mucha gente ahí que tiene posibilidad de dirigir procesos. Pero parece que las cosas están andando en el camino que José Fran planteó hace un tiempo y creo que, si se diera así, la responsabilidad de eso será única y exclusivamente del gobierno. En una labor tonta, unificó a la oposición en esa dirección, llevándosele cualquiera que estaba dispuesto a irse. Todo el que quería irse, llámese diputado, llámese alcalde, llámese lo que sea, se lo estaban llevando y juramentándolo con bombos y platillos. Y así lo han hecho hasta el fin de semana. Ahora tienen un problema que la oposición dijo, bueno, pues entonces es que no vamos a morir. Entonces, para morirnos separados, vamos a tratar de sobrevivir juntos, aunque sea en estos niveles. Y nada más que eso ha generado las motivaciones que no existían hace un año. Existen las más mínimas condiciones para que esto se diera. Hace un año, o hace seis meses. Y entre esto y las mismas situaciones judiciales, ha llevado a la mesa del entendimiento a partidos que hace muy poco tiempo no se veían a los ojos ni siquiera para desayunar juntos. Bueno, ahora las condiciones están dando para eso y muy probablemente, por lo menos, en un porcentaje importante de las candidaturas senatoriales y alcaldes, se dé esa alianza opositora. Yo creo que más que por lo de conquistar gente o por lo de llevarse gente, es una práctica vieja que han hecho todos los partidos políticos en todos los tiempos. Y más hoy. Usted va al PRD, usted va al PRM, usted va al Partido Reformista, usted va al Partido de la Liberación Dominicana, usted es todo igual. Porque aquí no hay ideología, de que no, hombre, no, de que derecha, centro-derecha, izquierda. Es todo lo mismo. Yo siempre hablo del fortalecimiento del sistema de partidos porque creo en eso y entiendo que nos va mejor como país, como sociedad, si defendemos el sistema de partidos. Yo prefiero un político malo a un aparecido que venga a salvar el país porque los resultados dicen lo que ha pasado. Pero realmente no hay diferencia, no hay diferencia de criterio entre uno del PLD y uno del PRM. Es lo mismo. Y todos los partidos siempre se han llevado gente. Ya eso es viejo. Sin embargo, yo el lunes pasado, hace una semana, yo planteé el problema que hay. Hay un problema porque al PLD lo han tocado y ellos entienden que le están persiguiendo a sus dirigentes. Entonces, vieron las manifestaciones que se produjeron a partir del apresamiento de este primer grupo porque dicen que hay otro grupo que van a apresar también y que van a encartar en el expediente calamar. Un primer grupo de 20, otro grupo de 19. Entonces, a partir de esto que ha ocurrido, que evidentemente merman la posibilidad del PLD de articularse y de que el candidato del PLD tenga éxito con todas estas cosas, estas atribulaciones, la gente dice, bueno, acá, pero era lo que estaba gobernando este país. Y no voy a entrar en juicio de valores si tiene razón o no tiene razón, pero de entrada, cuando usted le presenta al país y la manera en que esto se ha manejado, esta campaña que se monta para que de entrada usted piense que son responsables o culpables de todo lo que se ha dicho, cuando usted le dicen que eran 19 mil millones de pesos, cuando usted le da, aunque sea media verdad o un cuarto de verdad, usted termina como ciudadano convencido de que esa gente algo hizo. Entonces, ese tipo de cosas ha afectado mucho al partido de la liberación dominicana. Y pienso que, de algún modo, ha servido para que vaya aprendiendo eso que Oscar decía ahora, que yo lo planteaba el lunes. Incluso el martes pasado, un día después de que yo lo planteé, ese lunes cuando yo planteaba esto aquí, se había programado y se dio una reunión del comité político. En esa reunión del comité político, un grupo de miembros de la matrícula del comité político pidió una reunión urgente al comité político del PLD y el comité político del PLD hubo de reunirse al día siguiente, martes, y se planteó el tema. No tengo la información de a qué se concluyó. Sí sé que el tema se planteó, que habrá quedado para discusión, pero hay una resistencia a la posibilidad de un acuerdo para las elecciones municipales. Eso que es lo que refiere, en lo que está trabajando Miguel Vargas de manera muy activa, en lo que está trabajando José Francisco Peña Guava, que lo ha planteado desde hace meses, él ha estado planteando un acuerdo en el nivel municipal con un grupo de partidos que pertenecen a una federación de partidos y organizaciones políticas que él dirige, y en el marco de eso lo ha estado planteando, un gran acuerdo para las elecciones municipales de febrero, pero en los últimos días se ha estado hablando básicamente de un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la fuerza del pueblo de cara a las elecciones municipales. Hay un grupo del comité político, que es mayoría, que se opone a que eso ocurra porque entienden que sería una manera indirecta de que el PLD endose el apoyo a Leonel Fernández para la candidatura presidencial. Y usted diría, ¿cómo así? Bueno, si a Leonel Fernández demuestra, de acuerdo a las alianzas, que le ha ido bien a fuerza del pueblo, si la fuerza del pueblo demuestra que tiene una estructura X, que es la falencia que tiene al día de hoy el partido, que pretende ser corregida con lo que decía Fernández este fin de semana de que ellos van rumbo a los dos millones, de lo que tanto se habla, entonces eso pudiera apuntar a que el PLD de entrada estaría endosando el apoyo al candidato de la fuerza del pueblo para una eventual segunda vuelta, si se diera una segunda vuelta en el proceso. Y ese es el argumento de una parte, y el argumento de la otra es eso de Óscar, de bueno, nos van a desbaratar como partido, vamos a permitir la destrucción del PLD, que es lo que el PLD ha argumentado, sobre todo después de los últimos apreciamientos y allanamientos contra este grupo de calamar. Ellos han denunciado de manera formal y lo han llevado a la Junta Central Electoral que el gobierno pretende destruir ese partido. Llevaron a la Junta Central el ataque al local del PLD por miembros de la Policía Nacional, la Junta quedó de darle respuesta, ellos han pedido una investigación a la Junta, la Junta quedó de responderlo el lunes pasado, no sé si lo responderé esta semana, de manera institucional al PLD. Entonces el PLD tiene un criterio, ese criterio puede que empuje a alguno a apurar el acuerdo en la parte municipal. Y digo que puede que lo empuje por lo siguiente, he hablado yo con alguna de esas gente que está en eso, y yo le digo, pero ustedes se están exponiendo a una sanción, ¿verdad? Ustedes se están exponiendo a que lo expulsen o a que tengan una amonestación. Y me dicen, no, ya el que firma decreto no firma decreto. Y me dicen más, si no nos dan participación, si no hay democracia en ese partido, también nos vamos. Entonces, por eso yo hablaba el lunes, se puede dar una rebelión al interior del PLD muy complicado. Omar hablaba ahorita del tribunal electoral, si alguna de esas gente que puede tener posiciones distintas, lo quieren expulsar o lo votan, esa gente tiene el tribunal superior electoral para ir a pelar su casa. Hay una instancia ahí, sí. Y no es tan fácil de votar. De manera que esto que estamos planteando así, tan sencillamente, pudiera ser un ingrediente político que se complique en los próximos días. Si se da esa alianza, bueno, yo creo que el gobierno tendría algo de responsabilidad porque parecería que el gobierno ha preferido, está prefiriendo como contrincante al doctor Leónel Fernández. Usted dice, Dani, que hay una mayoría del comité político que se opone a la eventual alianza. Bajo la dirección del presidente del partido, entienden que no es oportuna hacer ese tipo de acuerdo a nivel municipal hoy con la fuerza del pueblo porque van a dar la sensación de que el partido está tirando la toalla y el PLD parece que quiere, o no parece, quiere liberar su lucha y le está librando a su manera. O sea, es cierto que ahora mismo, aunque el PLD, a pesar de todos los embates, sigue siendo estructuralmente más fuerte que la fuerza del pueblo, porque esos dos millones de firmas, esos dos millones que Leónel anda floreteando ahí, andaba desde el 2010 con esa vaina y nunca ha llegado ahí, en nada. En el 2010 era una carretilla de los ingenieros constitucionalistas, ¿se acuerdan? Después estaba con unos vientos que soplaban y se llevaban toda la boleta. En el 19 después también quedó millones un acto en el plazo de deporte y ni siquiera en la convención esa del algoritmo de inglés sacó esa cantidad. Mucho menos en las elecciones del 20. Entonces esa vaina, eso es una percepción. La realidad es que estructuralmente la fuerza del pueblo, por mucho que digan otra cosa, sigue siendo un partido con buenos candidatos, no voy a decir solamente Leónel, tiene más de un buen candidato, pero con estructuras que todavía no es fuerte. Bueno, fuerte está siendo el PRM ahora como estructura, dígame usted. Ahora en el gobierno, porque ni siquiera lo era. Ahora, estructuralmente no es tan fuerte, pero tiene un candidato mejor posicionado. O sea, ahora mismo yo pienso que nadie puede negar que Leónel Fernández está en segundo lugar cuando se mide con relación a Luis Avilares. Muy lejos todavía, pero sí ya consolidado, digamos de alguna forma, en una segunda posición. Que el caso Calamar lo ha favorecido bastante en esa, no solamente en esa realidad, sino también en esa percepción. Entonces, el PLD tiene la preocupación y se entiende de que si se produjera una alianza, porque fíjense como yo decía, tiene que ser ahora. Yo no puedo esperar eso a octubre. Si pudiera esperarse a octubre, tal vez el PLD le convendría, porque incluso puede trabajar más su candidato, seis meses, seguirlo puliendo, a ver si está en mejores condiciones. Pero si lo hace ahora, el riesgo es de que entonces condicione la posibilidad de crecimiento de su candidato presidencial. Pero en este proceso yo tendría que evaluar riesgo y beneficio. Yo pienso que si el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD no se juntan con los chiquitos que están ahí, las elecciones de febrero van a ser, como diría Hipólito Mejía, un ciclón batatero a favor del PRM. Le van a dar una pela. Sin duda, sin duda. Pero una pela, que si ellos creen que eso no va a condicionar en nada a mayo, bueno, pues felicidades. Bueno, se lo ente sale de mayo. Felicidades a los genios que crean eso. Yo creo que la imagen, la idea que le queda en la gente, si pasa lo que puede pasar aquí en febrero, si esta gente no articula algunas candidaturas, como se van a perder, ¿eh? Como sea el PRM, van a ganar a las municipales. Pero tienen posibilidad de ganar algunas cosas en lugares importantes que ni tienen el efecto. Pero si no lo hacen, van a ser contadas tal vez con los dedos de la mano a las alcaldías que no gana el PRM. Sobre todo las importantes, de los grandes centros urbanos. Y eso tiene efecto, incluyendo lo siguiente. Ojo, el actual candidato del PLD es alcalde. Y entrega en abril. Entre abril y mayo hay para sacarle vainas de ahí adentro. Aunque sea mentira. Y joderlo en la candidatura, ¿eh? Entonces, piensen bien sus cosas, porque yo puedo entender mucho de lo que está pasando, pero si los cegos no se los calman, sobre todo a partir de lo que se está viendo, pueden tener problemas. Y esto lo digo a los dos, ¿eh? Solamente al PLD. Si Lionel cree que él va a ganar las presidenciales, después que le den una pela a su partido que quede en cuero en febrero, se equivocó medio a medio. El primero que se desmotiva a votar son la gente que iban a votar por él. La mayoría de los cuales no están estructurados, no son miembros de partido. Son gente que puede salir a votar porque no le gusta a este, pero no son miembros de ningún partido, no son estructuras que van a motivarse a ir a votar porque tienen un compromiso. Esa pela en febrero y hasta ahí llegó. No tiene ningún chance. Y sobre todo que el presidente Luis Abinadera ha hecho un trabajo muy fino con los alcaldes a nivel nacional. Le ha dado cariño, le ha dado recursos, lo visita, tiene contacto con casi todos por teléfono. Y eso es lo que lo motiva para que se vayan al PRM. Y ese es un trabajo que da su fruto en febrero. El que siembra cosechas. Lo que gana los votos es el manejo del gobierno. El carácter no es un gobierno, no es una zona municipal. Que es el que maneja el asfalto, que es el que maneja todo. Ven acá. Pero independientemente de eso que se llama Freddy, del asfalto, independientemente de los recursos que pueda mandar, el gobierno a una determinada alcaldía, el trabajo del presidente Abinadera es una cosa extraordinaria. Ese nivel de relación que todos los alcaldes dicen, ¿verdad? Que el presidente le toma el teléfono, que llaman al presidente y el presidente lo recibe. O sea, el presidente se ha dedicado a trabajar esa parte. Eso tiene un elemento adicional. Eso no tengo duda. Al alcalde se le enfermó el hermano y el presidente manda, llama. ¿A dónde quiere que le lleven el hermano? ¿Qué clínica? O sea, eso tiene un efecto. El efecto de eso es la cercanía que ese dirigente, que hoy es alcalde, tiene con el presidente. Eso no necesariamente implica los votos. ¿Entiendes? Porque si no... Ahora, eso es lo que te permite irte más fácil. Que lo estás haciendo que mucha gente se vaya. Pero al final, los votos, buscar los votos ahí abajo, olvídese, eso no es tan fácil en una nación de municipales y sabiendo que eso va a tener un efecto de cara a mayo. Pero bueno. Y en esas cuestiones de los pueblos, hay detalles que desde acá, desde el centro del poder político, a veces no se perciben. Hay relaciones personales, primarias, pero muy primarias, que hay gente que tiene sus acuerdos ya. Mira, yo sé de lugares donde hay gente de un partido y de otro, no importa el que usted menos imagine, que ya está decidido a quién van a apoyar. Y le dicen a sus dirigentes, mira, yo con fulano tengo un compromiso muy fuerte y yo lo voy a apoyar a él. Ahora, en la candidatura presidencial, ya eso será otra cosa y lo senatorial. Ahora, en lo municipal, me voy con fulano de tal. Y eso se está manejando mucho. Por eso, lo que señala Dani y Freddy, del gardeo uno a uno casi, que establece el presidente Luis Abinader, es el afán, es importante. Dani y Freddy no lo dijeron gardeo. No es eso, cariño, porque le dio otra cosa. Cariño, como usted quiere. Es un trabajo de infantería, uno a uno. Bueno, es que el hombre aplica OIM, organización y método. Entonces, él lleva una mascota, una libreta y va anotando. Dime de fulano, dime de fulano. Y entonces, a uno y a cada uno lo va llamando. Y algunos, no le logra el apoyo, pero le baja un poco la intensidad. No lo neutraliza del todo. Pero en esto hay simbologías que hay que tomar en cuenta. Abel Martínez no puede darse el lujo de no entregarle a un compañero de su partido la alcaldía de Santiago. Porque si Abel, el PLD, pierde en Santiago, envía un mal mensaje. Miren el eslogan de ellos. Quien cambie una ciudad, cambia un país. Dice el eslogan en vallas que he visto de Abel Martínez. Entonces, si el PLD pierde Santiago, enviaré un mensaje muy de debilidad un poco hacia la candidatura presidencial de Abel Martínez y del PLD. Lo mismo, ahí se está dando una batalla casi entre Abinader, indirectamente, entre el presidente Luis Abinader y el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Porque Abinader, Luis Abinader, ha ido varias veces a Santiago. Incluso hay una oficina, una casa presidencial en Santiago que no la hay en ningún otro lugar. Porque Abel Martínez es el candidato del PLD. Y Abel Martínez, el PRM, se ha propuesto sacarlo al PLD de ese gobierno municipal que es muy emblemático porque estamos hablando de Santiago que es la capital del Cibao. Pero ya han pasmado a todo el que aspira ahí, en Santiago, el PRM, en María con Valentín. Han pasmado a Ulises, que tienen la carril de adentro. Y lo han... No se siente. Ahora hay como un vacío ahí, como uno se sabe. Sí. Qué va a pasar. Que mire que Dani mencionaba hace un momento el incidente...